Amigos, un verdadero gusto compartir con ustedes la segunda jornada de capacitación del canal de Apieta, la Asociación de Profesores e Internadores de Tenis de Argentina. En este caso, contamos con la visita del argentino Fernando Segal, un verdadero especialista del desarrollo general del tenis, que compartió con nosotros prácticamente dos horas de muy interesante capacitación. Creo que todo aquel interesado en incluir los avances tecnológicos en sus programaciones y sobre todo poder programar tanto sus entrenamientos como sus planificaciones en el club, de una manera mucho más efectiva, creo que le va a sacar un provecho tremendo a esta jornada de capacitación. Así que no se la pierdan, guárdenlas en sus archivos, compártanlas, sobre todo no olviden suscribirse al canal. Y voy a hacer la presentación del día de la fecha para toda la comunidad de Apieta. Es un placer. Ahí va, silenciada Mariné. Para toda la comunidad de Apieta, entonces decía, es un placer presentar a Fernando Segal. Es líder internacional en desarrollo del tenis. Tiene una red de 27 clubes y proyectos, con más de 5.000 alumnos y jugadores. Es presidente de la GPTSA para Latinoamérica, un órgano de certificación del ATP. Dirige Tennis Stars, con presencia en 16 países. Tiene proyectos en crecimiento en Europa y Asia actualmente. Y este año publicará su nuevo libro, el SAF 3. Así que ahora sí, Fernando, bienvenido. Gracias por sumarte a esta familia de Apieta que le decimos nosotros. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Y mandarles un abrazo también a toda la gente de Apieta, a todos los profesores y amigos de Argentina. Y siempre es una oportunidad de charlar y compartir con colegas. Gracias por la invitación. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por sumarte. Les cuento a la gente, a los profes, cuál va a ser la modalidad del día de la fecha. Vamos a tener aproximadamente 45, 50 minutos de disertación de Fernando. Pueden ir haciendo preguntas en el chat si quieren, o si no, al final de la ponencia van a poder preguntar. Así que, bueno, empiezo yo con un disparador que tiene que ver mucho con esto que estamos haciendo desde Apieta. Que para vos, Fer, la capacitación es una prioridad durante tantos años. ¿Cómo ha sido este camino? Bueno, yo creo, primero, felicitaciones porque creo que es fundamental que los profesores de Argentina se unan para buscar no solamente dignificar la profesión, sino también generar una mejora continua de la profesión. Entonces, creo que es una oportunidad. Siempre el tenis argentino fue marca, siempre el tenis argentino ha tenido mucho protagonismo a nivel mundial. Pero creo que eso habla también que los entrenadores tengan su protagonismo. La producción de jugadores siempre está emparentada con el trabajo y el sueño y el sacrificio de decenas y centenas de entrenadores de todo el país. Entonces, creo que es una gran oportunidad. A mí me tocó formar parte de dos acciones que se hicieron en el pasado, que duraron un tiempo, pero en la realidad, ojalá y les auguro, dure mucho. Cuando haces vos un programa de desarrollo, y a todos los colegas, en un país, la capacitación es central. O sea, de los nueve ejes que tiene un programa de desarrollo para un país, el eje central es la capacitación. O sea, y cuando hablamos de capacitación, no nos quedamos solamente en el hecho de los cursos, sino hoy la tecnología te permite estar mucho más cerca de todos los entrenadores, generar casos de éxito, propuestas de valor, nuevas tendencias, nuevas metodologías, acercar lo que pasa en el mundo y también acercar lo que Argentina hace. ¿Bien? Porque yo creo que, siempre lo digo y a donde voy, lo repito, ¿no? El tenis argentino es marca donde vaya. ¿Bien? A veces, incluso nosotros mismos en el país, no le damos tanta importancia y realmente el desarrollo y la forma de pensar cómo se forman jugadores y cómo se forma tenis en el tenis de Argentina tiene mucho valor, ¿no? Independientemente también de otros conceptos, conceptos tácticos, el revés argentino, muchas otras cosas que podemos hablar, ¿no? Yo, desde el día uno, que cuando me tocó hacer proyectos en la asociación, yo tuve dos etapas en la asociación argentina de tenis, desde el 91 al 94 y del 96 al 2001. En el 91 al 94 cerramos con el Ministerio de Educación el primer convenio que se hizo para certificar, junto con el Instituto del Deporte, todas las escuelas de enseñanza de profesores. Y se creó la carrera con aval terciario del Ministerio de Educación, apoyada en el Instituto del Deporte. Por lo cual, para mí la capacitación fue siempre un eje central. Estamos hablando casi 30 años atrás, ¿no? Donde hicimos un proyecto muy grande y duró hasta la... Este proyecto en la asociación duró hasta el 94. Ese convenio siguió y hasta hace 3 o 4 años que se cambió el modelo de los profesorados, aunque los profesorados siguen existiendo, los profesorados desde esa época tenían el aval del Ministerio de Educación con título terciario para profesor y entrenador de tenis. También vale la pena recordar que hubo escuelas de profesores anteriores que se incorporaron, como la escuela de Alejo Russell, como la escuela de Ocampo, la escuela José María Díaz, que ya no está con nosotros, pero a lo que me refiero es que siempre la tendencia de Argentina en la formación de los entrenadores y de los profesores ha sido muy buena y creo que hay que seguir insistiendo por ese lado, modernizando la fortaleza del tenis argentino. Excelente, excelente. Yo fui egresado de ese terciario, de hecho acá lo veo en pantalla, Fernando Taliaferro, y tenemos también varios dentro del equipo de capacitación que han formado parte de estos profesorados que vos has nombrado. Te consulto esto, vos... De hecho, déjame interrumpirte. Fernando Taliaferro, cuando fundamos la escuela, y le mando un abrazo a Fernando, buen amigo, Fernando Taliaferro y Hugo Varela, fue quien nosotros pusimos en el inicio del acuerdo con el Instituto del Deporte, en la parte técnica, Fernando hizo toda la parte del profesorado y instructores, y en la parte de entrenadores lo pusimos a Hugo Varela, y te estoy hablando, año 92, o sea, casi hace 30 años. Y a partir de ahí, cantidad de generaciones salieron con el título formal de profesor, y lo más importante, avalado por el Ministerio de Cultura y Educación, que era lo que, por ejemplo, yo buscaba, y creo que todavía sigue siendo un gran desafío, es que no solamente se revalide institucionalmente nuestra profesión, sino que cada vez tenga más peso de ley, como pasa, por ejemplo, en el fútbol de primera división, o el básquet de primera división, donde un profesor que trabaje tiene que tener el título oficial de la Asociación Argentina de Tenis para poder trabajar en un club afiliado. Bien. A ver, vos disertás continuamente en congresos, simposios internacionales, y nosotros en el día de hoy citamos esta capacitación sobre, para hablar un poquito de Escuela de Tenis, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cómo ves que evoluciona el tenis, o para dónde evoluciona? Bueno, ahí hay dos temas que son muy importantes en entender, ¿no? El primero es que el tenis en general está en un proceso de innovación constante. Hay muchos equipos a nivel mundial de diferentes partes, muchos regionales, en los cuales se está cambiando y se está modificando la base central, que siempre es la misma, pero la metodología de trabajo, la metodología de comunicación, la metodología de gestión, van avanzando constantemente. Como probablemente sepan en Argentina, en agosto se hace el primer congreso mundial sobre Escuela de Tenis, con 25 expositores de primer nivel mundial. En octubre se hace otro congreso mundial, en ambos yo voy a estar disertando. Pero lo importante, la tendencia fundamental, es desmitificar el alto rendimiento, ¿sí? Es muy importante, porque muchas veces, cuando la gente piensa, piensa mucho sobre el alto rendimiento, sobre los grandes campeones, cosa que es muy fuerte, sin embargo, la tendencia a nivel mundial es generar más volumen, generar más participación, quiere decir, generar más gente jugando al tenis y que la gente juegue por los beneficios del tenis. En definitiva, cuando un país tiene más jugadores, a veces te pasa que te sale como una camada argentina, o Vilas, o como pasa a nosotros, que tenés mucha gente jugando, ¿bien? Pero eso no es la media de los países. La media de los países, eso se llama generación espontánea. Cuando te sale un gran campeón, entonces todo el mundo se pone a jugar porque aparece un gran campeón. La lógica es generar sistemas para producir que mucha gente juegue al tenis por el propio valor del deporte que tiene el tenis, lo puede jugar toda la vida y la decena de beneficios que tienen, que si querés, más adelante hablamos, ¿no? Entonces, hoy la tendencia en el mundo se llama participación. Por ejemplo, si tomás que el país número uno del mundo en términos de jugadores en el top 100 está la pelea entre España y Francia, en cantidad de jugadores, sin embargo, en participación, el año pasado España perdió casi 50.000 membresías. O sea, la gente está jugando menos. Sin embargo, tiene muchos jugadores en el top 100. Quizás no tantos como antes, pero tiene, y lo mismo pasa con Francia. ¿Sí? Entonces, la tendencia a nivel mundial es que los mercados maduros están decreciendo la cantidad de gente que juega al tenis, ¿bien? Y los mercados emergentes están subiendo la cantidad de gente que juega al tenis. Por ejemplo, va a dar un dato a todos los amigos, en la década del 80, Estados Unidos tenía 31 millones de jugadores de tenis. El año pasado marcó 16 millones.900 mil, por lo cual prácticamente se redujo a la mitad en 30 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tendencia? Pero sin embargo, países como Canadá, países como Australia, como Japón, como China, están creciendo la cantidad de jugadores. Entonces, el país número uno del mundo el año pasado en cantidad de jugadores en volumen era Japón. El 10% de la población juega tenis. O sea, 120 millones de habitantes, vos tenés el 10% de gente que está jugando tenis. el año pasado fue superado en porcentaje de población por Australia. Australia hizo un programa para pasar de 3 millones de jugadores a 4 millones y medio de jugadores en 4 años y lo lograron. Y cuando te hablo de jugadores de tenis y le hablo a todos los amigos, hablo de quien tiene una raqueta, no están pensando en el gran campeón, no están pensando el adulto, el veterano, el chico, el adolescente, el que va a ir después a ir a la universidad. O sea, gente que juega tenis. ¿Por qué? Y esa es la tendencia más fuerte que hay hoy en el mundo, que es generar mucha gente que juegue porque entonces vendés más clases, más programas, más membresía, más raquetas, más pelotas y todo lo que implica el tenis. Obviamente que también si tenés un proceso que acompaña en los jugadores, está mejor. Está mejor. Así que esa es la tendencia más importante. Y la otra tendencia que también quiero remarcar, hay varias, pero hay que remarcar es el tema de la innovación constante en la metodología de la enseñanza. Que hayamos sacado jugadores en cualquier país no quiere decir que en el futuro vuelvas a sacarlo. Entonces hay un proceso que tenemos que seguir innovando creando, capacitando, teniendo información, no solamente los equipos técnicos. Los países también crecen con la parte de arbitraje, la parte de dirigencial. Todo el mundo tiene que subir el nivel de entendimiento del tenis. Fer, clarísimo. Metiéndonos de lleno en escuela de tenis, ¿en qué puntos considerás que se debe evolucionar? Déjame pasar, déjame pasar, porque como te decía antes, desde el vivo se había cortado la luz aquí, estamos sin luz, pero ahora regresó, y entonces voy a intentar pasar al Zoom a ver a mi computadora para mostrarles algo, porque me gustaría mostrarles algunas cosas de tendencia. Esto es el vivo. Si quieres, seguimos con el teléfono, pero si quieres ver cosas. Si preparaste cosas para mostrar, buenísimo, si querés cambiarte, yo ya te habilité para que puedas compartir, así que manejamos los tiempos. Me cambio, me cambio, me cambio, la capacidad de adaptación del tenis. Está muy bien, yo voy a aprovechar, tenemos 60 personas en la sala, vayan preparando las preguntas también, y lo que sí, voy a aprovechar este segundito que me da Fernando, para hablar un poco de Apieta y del área de capacitación puntualmente, que son aquellos jugadores que han salido a la cancha rápidamente, así que de mi parte agradecerles que se ha conformado un equipo de capacitación espectacular, realmente muy, muy amplio y con gente muy, muy, muy capaz. Mi agradecimiento para Sergio, para Fernando, para Cacho, para Martín, para José, para Juan Pablo, para el Mudo, que está por ahí, ahí se está sumando Fernando desde el otro dispositivo, pero también agradecerles a todos aquellos jugadores invisibles, ¿no? O sea, que son también los muy importantes en Apieta, aquellos que tienen roles más administrativos, que tienen por ahí una función, que no salen nunca en ninguna pantalla, en ningún medio, pero claramente que son los baluartes que tenemos en Apieta, ¿sí? Así que mi agradecimiento para todos y cada uno de ellos e invitarlos a quienes se quieran sumar a colaborar de una manera activa o proponer ideas, bienvenido sea. Fer, ¿ya estás listo? Sí, ya tengo, ya recuperé internet. Muy bien, fíjate si podés compartir, en teoría deberías poder. Capacidad de adaptación típica. Igual a mí para hablar no me cuesta, así que yo le meto, vos tomate tu tiempo que... No pasa nada, así es, es así esto. Dale, ¿qué me preguntabas? Perdón. No, no, en realidad lo que yo te había preguntado es que puntualmente metiéndonos de lleno en la escuela de tenis, ¿cuáles pensás vos que deberían ser los avances, ¿sí? que deberíamos tener en cuenta, vos después dijiste que ibas a mostrar algo al respecto o sobre el tema anterior, no lo sé. Sí, bueno, le voy a mostrar varias cositas así, pero fundamentalmente ahora voy a compartir la pantalla. A ver, el primer punto importante es entender que las metodologías de la enseñanza con la metodología de gestión, con la metodología de comunicación van evolucionando constantemente. la verdad que aunque pusieron en el cartel 5 voy a dar muchas más, ¿no? Para que tengan ahí como referencias, algunas forman parte de mis presentaciones en el mundial, algunas forman parte de un modelo que estamos haciendo para Europa, o sea, pero lo importante es entender primero que toda escuela de tenis tiene que tener un programa de desarrollo, eso es muy importante, o sea, cuáles son los objetivos, pero un programa de desarrollo escrito, muchas veces pasa que los entrenadores en un programa de formación, bien, tienen una idea, pero no tienen muy claro un proyecto en términos de las cuatro líneas que al menos tiene que tener, porque son más, pero tiene un programa de desarrollo de un club, y es fundamental, como primer concepto fundamental desde la estructuración, poner un programa de desarrollo por objetivos, en las cuales tengas un modelo de gestión, ¿sí? O sea, quiénes son los que van a funcionar, qué horario, qué cancha, costos, también es un modelo incluso de negocios, ¿sí? Un modelo de comunicación, un modelo que nosotros llamamos calidad de servicio, calidad de producto, o sea, el nivel de enseñanza, el nivel de instrucción que vas a hacer, bien, y un modelo constante de retroalimentación, de evaluación, porque en definitiva lo que importa es si el cliente está contento con lo que te estás dando, ¿sí? O sea, a veces se asume que porque yo doy una clase la gente dice que está contenta y la realidad, y ahí paso al segundo tema que para mí es importantísimo y tomar algunos datos, ahora voy a mostrar algunos elementos, es innovar en los procesos, innovar en los procesos de enseñanza, porque si tomas en cuenta las diferentes generaciones, por ejemplo, yo pertenezco a la generación de baby boomers, los baby boomers son los que nacieron hasta el año 64, seguramente hay gente con nosotros de esa edad, del año 64 al año 65 al año 80 está lo que se llama la generación X, ¿sí? De la generación del 80 y uno hasta el 96 está la generación Y que son los millennials y del 96 a la actualidad la generación Z. Cada generación tiene sus particularidades, si nosotros seguimos enseñando de la misma manera que enseñamos hace 30 años, la realidad que la tendencia a recibir información y adaptación de la información ha cambiado totalmente. Por ejemplo, la generación del 96 y en adelante que es la generación Z son todos tecnológicos, nacieron ya con internet, nacieron ya con las plataformas digitales, entonces cuando nosotros le decimos al chico, ah, pero cuando yo era chico, ¿sí? Hacía 100 veces revés cruzado y me la aguantaba, la realidad que nosotros de la generación Baby Boomers jugábamos a la pelota, subíamos un árbol, andábamos en bicicleta. Los chicos hoy que son de plataformas electrónicas, tecnológicas, cuando una cosa no les gusta la cambian. Tienen 200 canales, tienen internet, tienen juegos electrónicos, entonces si nosotros no adaptamos nuestros mensajes llegando también sobre plataformas tecnológicas, tanto a padres como a niños, puedo ser el mejor profesor del país, pero voy a errar el canal de comunicaciones porque no estoy entendiendo que las generaciones cambiaron y que el modelo de adaptación de esas generaciones es totalmente diferente que el modelo de adaptación a la información que yo tenía. Te doy un caso, por ejemplo, en estadística, ¿sí? Para tomar dos conceptos fundamentales. Los Baby Boomers, hoy, el 70% tiene Facebook, ¿no? O sea, tipos que nacieron antes del 64. Sin embargo, solamente ven YouTube el 40%. Casi no tienen Instagram y solamente el 30% tiene Twitter. O sea, tipos que hoy tienen 55, 56, 57, 60 para adelante, tienen su Facebook, ¿sí? Ven muy poco en YouTube, ¿sí? Porque todavía ven el cable, la televisión, ¿sí? Pero, y se relacionan muy poco con Twitter. Sin embargo, cuando saltás a la generación de la siguiente, que es la generación X, tenés del 70 salta del 81 en Facebook, en YouTube pasa del 40 al 54, en Instagram ya tenés el 20% y tenés el 50% de tipos que tienen Twitter, ¿no? Cuando pasás a la generación de millennials, que son los nacidos, acuérdate, del 81, del 96, tenés el 87%, el 88% que usan Facebook, pero ya tenés el 72% de que ven YouTube, quiere decir, 7 cada 10, en vez de ver televisión, entran en el canal YouTube y buscan cómo es Constantinopla y tienen 150.000 videos de Constantinopla, ¿sí? Entonces, el concepto de que cuanto más cerca estás en las generaciones, uno maneja el tiempo libre y maneja la programación de la recreación como uno quiere. Entonces, si nosotros seguimos en un modelo de información en el cual no cargamos información en YouTube, no usamos Instagram, no damos información de posicionamiento en Facebook, la realidad que estamos cerrándole a las generaciones que le estamos hablando ahora, por más que sea el mejor profesor de Argentina, de la derecha, del revés o de lo que sea, ¿bien? porque la generación cambió. Entonces, el primer concepto de la innovación en una escuela es que tenés que ser muy amigable con las redes sociales y si sos un baby boomer como soy yo, tendrás que tener un equipo de trabajo porque hoy todos tenemos jóvenes para adaptar la información en términos de las estrategias de cómo se llega a la información con los jóvenes, ¿no? Fíjate vos que la generación, vos, y cuando hablo de vos hablo de todos, porque no los veo, Te estoy viendo de vos, pero quiero decir a todos que veo que son casi son 60, ¿sí? En cambio, la generación Z son nativos digitales, quiere decir, para ellos internet es como para nosotros era la bicicleta. Entonces, yo siempre cuento una historia de mi hijo cuando tenía dos años, yo mi hijo tiene nueve ahora, cuando tenía dos años un día se fue a internet y me miró y me dijo, papá, no tengo internet, como si se hubiera acabado el aire, o sea, ¿entendés? Y tenía dos años, y manejaba el iPad, pero porque es nativo, sus conexiones neuronales son totalmente diferentes que las conexiones neuronales que tenemos nosotros, porque el proceso, entonces, si nosotros seguimos enseñando de la misma manera que lo hacíamos hace 30 años, en términos, no de tenis, no de la enseñanza de la derecha al revés, sino del acceso a la información, el acceso a la motivación, el acceso a la inspiración para ser jugador de tenis, olvídate, estamos contra la pared, pegándole, pensá que la generación Z, que la generación actual, ¿sí? Prácticamente ya descartan el Facebook, o sea, los que tienen 10, 11, 12 años, 14, el Facebook ya es viejo para ellos, ¿sí? sin embargo, el 80% tiene Instagram y el 95% ve YouTube, ¿qué significa? Que ellos, los chiquitos, hacen su programa de recreación, de televisión, ellos mismos, por lo cual, si no tenés un canal de YouTube donde vas a subir información con respecto a cómo jugar al tenis, cómo es la derecha, tu instrucción, no estás hablando el lenguaje de ellos, estás hablando el lenguaje que vos tenías hace 30 años, entonces el primer principio de la enseñanza en términos de la comunicación es entender que tenemos, estamos hablando de diferentes generaciones y no hay que quejarse con los jóvenes, con los chavos, que chavo, hablo como mexicano ya, ¿sí? Como en los 13, 14, 15 años, ¿sí? Que de repente un entrenador dice pero está todo el día en las redes sociales, a ver, está todo el día en las redes sociales, ¿por qué es el código de ellos? Tendrás que hacer una adaptación, entender que las redes sociales es un vehículo donde los chicos se comunican y usarlo a tu favor, no usarlo como una crítica creyendo como hace 30 años, vas a impedir, ¿entendés? En las redes sociales como cuando nosotros, nuestro papá nos impedían algo, bien, hoy el chico, y te estoy hablando, chicos que nacieron a partir del 96, hoy tienen 14 años, ya son 100% tecnológicos, su cerebro está conectado de esa manera, entonces el primer modelo que tiene que tener una escuela de tenis es entender que tiene que estar en las redes sociales, tiene que tener una estrategia de redes sociales de posicionamiento, tiene que utilizarlas a su favor y a la vez también tiene que utilizar la relación con los padres, que es un tema que voy a tocar después, para generar, traer al equipo de los padres, porque los padres también sufren lo mismo que nosotros sufrimos, entonces la segunda innovación fundamental de cualquier escuela de tenis es generar posicionamiento desde las redes sociales, porque estás entendiendo el código de comunicación de los jóvenes de hoy. El tercer modelo que para mí es fundamental es entender el concepto de las necesidades, no sé si conocen todos la pirámide de Maslow, Abraham Maslow es un pensador bien, que tiene que ver con el neuromarketing, si a los que les gusta estudiar busquen sobre no solamente neurociencia sino también neuromarketing para entender cómo hoy se le vende al cerebro, cómo hoy se vende desde los colores, desde el mensaje, desde las palabras claves, ¿sí? Entonces, es muy importante, voy a compartir, Gus. Dale, en teoría ya estás habilitado, cualquier cosa vemos. Vamos a ver, vamos a compartir, a ver si ven mi pantalla, estoy, a ver, decime si se ve, ¿no? Sí, sí, se ve, acá está la pirámide. Bueno, hay seis, lo voy a pasar rápido porque esto tendríamos que hablar tres horas y no pasa nada, ¿sí? A ver, ¿por qué la gente va a jugar al tenis? Dejalo, dejalo que salió Vilas, dejalo, dejá la generación dorada que tuvimos bien con mucho, me celebro que teca Chocoria también, le mando un abrazo, sí, papá de Guille, o sea, toda esa generación que para mí es la mejor generación de la historia de Argentina por lo ancho que fue, ¿sí? Dejá que pase eso, eso motiva que mucha gente vaya a jugar, pero ¿cuál es el fundamental que nosotros tenemos que lograr? Que mucha gente juegue por los beneficios del tenis y entonces vos en el club vas a tener gente y si entendieron los canales que tenemos que usar y a la vez el tipo de mensaje, vos vas a tener gente que va a ir a jugar para estar fit, vas a ir a tener gente, suponete que viene a vivir a Argentina alguien de Japón, ¿no? Y resulta que jugó tenis toda la vida, se va a ser socia de un club en Buenos Aires porque jugó tenis toda la vida y lo que va a querer es que el head pro, que el director de la escuela le presente gente para jugar, entonces está el factor social, está el factor de salud, está el factor de yo llevo a mi familia porque quiero que mi familia haga deporte, el tenis, por eso uno de los cambios que yo dije antes se está como demitificando el alto rendimiento porque lo que importa es sumar cantidad de gente jugando, lo podés hacer con un jugador que explote pero también lo podés hacer por sistemas y cuando pones un sistema es cuando difundís los beneficios del tenis, de los valores de jugar al tenis, entonces entendiendo la pirámide de Maslow vas a tener gente que hace por biología, bien, que es esta parte de abajo, que es, lo van a hacer por salud, por wellness, por bienestar, gente que va a decir yo quiero estar fit, quiero bajar de peso, reducir el estrés, gente que lo va a querer hacer por autosatisfacción en términos de supervivencia, de reducir el estrés que es la segunda necesidad, la tercera es generar relaciones, yo siempre digo en todos lados que el negocio y la base del tenis es relacionar personas a través del tenis, ¿en qué negocio estamos nosotros? nosotros estamos en un negocio de generar gente que juegue tenis y que se relacione y que compita y que participa bien, a través del tenis, por eso los grandes maestros que yo he conocido son muy buenos comunicando, son muy buenos generando que mucha gente juegue, bien, mi maestro Felipe Lozicero era excelente no solamente enseñando, sino generando motivación y que te enamores del tenis, los grandes maestros generan que vos te enamores del tenis porque entienden el factor social, la necesidad, estas son las cinco pirámides programáticas, pero las necesidades son seis, a ver, si lo quieren anotar se las digo, la número uno es certeza, es seguridad, o sea, la gente quiere estar segura, por eso en tu programa siempre tienes que tener la mayor información de cómo recorre la escuela de tenis, por eso es fundamental el programa de desarrollo, la número dos es conectividad, o sea, es conectarse, bien, la número tres es la variación, yo no siempre quiero hacer lo mismo, no quiero siempre la misma clase, no quiero siempre que empiece igual, quiero que me varíes, ¿no? La número cuatro es crecimiento, por eso es muy importante que las escuelas de tenis tengan gráficamente cuando pasaste un nivel a dónde pasás, bien, yo he recorrido más de 100 países, pero en 40 países disertados y donde voy miro en las escuelas de tenis y en las academias si hay un sistema progresivo en una cartelera que te muestra cómo pasás de un nivel al otro nivel y qué habilidades motoras tienes que tener y qué habilidades tenísticas tienes que tener para ser de un nivel a otro, cuando lográs eso el profesor entiende la primera necesidad de las personas que es certeza, cuando vos decís ah, este profesor es ITF nivel 3 y TF nivel 2 PTR nivel tal o a nivel AAT lo que fuera información, le das información de qué nivel tiene el profesor segundo, das información sobre una estructura de crecimiento estás entendiendo la necesidad de la gente la necesidad de la gente no es que el profesor me dice ahora Carlitos pasas de nivel ¿por qué? y porque se me ocurrió a mí porque me teme a la derecha no, Carlitos pasa de nivel porque está declarado que si mete 10 veces la pelota cruzada y 10 veces la pelota paralela o lo que quieran hacer vas a pasar al próximo nivel y eso que genera que la gente entienda que tenés un sistema ordenado un sistema organizado donde no es aleatorio porque se te ocurrió fundamental entonces a ver para darle dos necesidades más la otra necesidad es conexión y amor conexión por eso es muy importante que el profesor que es lo que tenía una de las grandes cosas que tenía Van der Meer Van der Meer no importa el curso que hacías el tipo buscaba cómo era tu nombre y te decía hola Gustavo cómo te va y vos decías Van der Meer me saludó por mi nombre bien eso es reconocer a la gente la gente necesita reconocimiento por eso la gente se hace también socia de clubes nice porque quieren ser acá en en Estados Unidos y en México del campestre o del country club o en Argentina del tenis club argentino o del Buenos Aires o ¿por qué? porque es aspiracional ¿sí? la gente quiere ser reconocida bien y lo tercero que quiere hacer la gente es tener pertenencia ¿qué significa pertenencia? representar el equipo a ver nosotros tenemos en Argentina muy buena estructura de interclubes sin embargo no tenemos interclubes palomaditos y lo que la gente quiere es que el malo muy malo juegue el muy malo de Jeva por decir un club juegue contra el muy malo de Urquiza y juegue contra el muy malo de deportes racionales porque la competencia es parte de la estrategia de crecimiento entonces una de las cosas fundamentales de entender cuando entender la necesidad de la gente es crear productos o programas para las necesidades de toda la gente a veces nos quejamos nosotros hay menos chicos pero estamos haciendo más estamos haciendo programas para que hace más chicos estamos adaptando la información a las nuevas generaciones o seguimos haciendo lo mismo que hace 25 años si o sea si hacemos lo mismo que hace 25 años no estamos errando porque ellos escuchan de otra manera entonces es muy importante para los que nos están escuchando que adapten en función de las necesidades bien y siempre en función de las necesidades y también de esto hay para hablar muchísimo estoy tocando el tema en función de lo que me preguntaste Gus y quiero mostrarles otras cosas que tienen que ver con también hacia dónde vamos voy a mostrarles algunos videos vamos a otra parte que tiene que ver entendiste las necesidades entendiste el poder de hacer un programa de desarrollo formal entendiste el hecho de las redes sociales y la innovación constante tenés que entender la tecnología pero no la tecnología del teléfono sino la tecnología que se viene ok entonces quiero mostrarles tres videos lo primero que les voy a mostrar es esto a ver ¿se ve? está cargando ahí se ve no es un video es una foto entonces sí hace tres años que se juega Roland Garros en eGames hace tres años que simultáneamente como pasa en la Fórmula 1 que cuando se está jugando el campeonato de Roland Garros se está jugando con chicos desde pantallas Roland Garros y juegan casi 50.000 chicos en el mundo ¿bien? porque cualquiera puede entrar en la clasificación porque es un juego electrónico entonces ¿qué es lo que quiero decirles con esto? es que Roland Garros entendió perfectamente los franceses entendieron que hay un mundo físico pero también hay un mundo virtual donde en términos de branding y de posicionamiento de su marca se juega el torneo juegan cantidad de chicos en computadora y el desafío y el desafío que nosotros tenemos luego es llevar a esos chicos al mundo real ¿bien? pero ya están jugando tenis en el mundo virtual voy con otra va ¿sí? en el año Spark es una tecnología que ahora les voy a mostrar un video ¿sí? es una tecnología de tres dimensiones normalmente los juegos electrónicos son en dos dimensiones una computadora con una consola y el chico juega en dos dimensiones en tres dimensiones es cuando vos generas porque ya entra en calor ¿sí? en tres dimensiones entonces ¿cuál es tres dimensiones? que el chico no está jugando en la computadora parado sino que está jugando en su casa haciendo el gesto jugando con pantallas con pantalla del teléfono ¿sí? en tercera dimensión para el 2024 la ITF ya aprobó y va a pasar al 2028 por la pandemia y por la situación se van a jugar los primeros juegos ITF de tercera dimensión quiere decir van a jugar los pibes un argentino contra un coreano y un japonés y 100 alemanes vienen desde su casa y van a jugar al tenis jugando con la mano ¿sí? como si fueran raquetas con la mano partidos de tenis virtuales entonces es una tendencia que va a afectar a las escuelas de tenis porque el gran desafío nuestro es generar que los chicos lo hagan y segundo multiplicar la cantidad de chicos que los llevamos del mundo virtual para el mundo real porque para meter la pelota en el mundo virtual tenés que tener cada vez mejor gesto técnico ¿sí? y entonces ahora le voy a mostrar unos videos a ver si se ve por internet sí, perfecto sí, sí ok, esta es una presentación de una tecnología que se llama Spark ok hay cuatro metodologías diferentes de tercera dimensión obviamente es una presentación cuando se jugaba el japon se jugaba con la mano sí, después se hizo el real game esa es la explicación se hizo el real game y el real game terminó siendo después con Winfield el esparatisque que fue la marca previa a long tenis en 1877 ok durante casi 130 años la aplicación del video se jugó de esta manera esto es una demostración obviamente es toda una presentación esto es un elemento que es como un joystick que parece una paleta bien y el tipo empieza a jugar contra otros o contra una pantalla para generar mecánica y para generar precisión bien entonces el juego es que el chico va a jugar a través del gesto técnico obviamente tenés un entrenador jugador de tenis es alguien que está mostrando pero no es un jugador pero es la tendencia que se viene o sea la tendencia es y quizás no nos toque a nosotros todavía por una cuestión económica y por el tipo de país que tenemos pero es la tendencia hacia donde va el mundo que es junto con el trabajo físico también trabajar sobre el mundo virtual existe una asociación que la pueden ver acá abajo que se llama Virtual Sport Association que está en Estados Unidos porque hay ocho deportes que están trabajando sobre lo mismo ok bien vamos a otra vamos a algunas tendencias para que vean de otros deportes bien se ve bien no? porque no sé si en internet se ve se ve impecable y les recuerdo a quienes están del otro lado si quieren ir haciendo algunas preguntas para que queden para el final pueden ir escribiendo en el chat y dale ahí tenemos tendencias tecnológicas a ver vamos con la tercer punto tendencia tecnológica pero ahí me vas a tener que dar más de 50 me parece pero bueno dale esto por ejemplo es se está haciendo en cancha de squash que es utilizar el lanzamiento el lanzar y atrapar bien generando puntos con grandes pantallas para día de lluvia y para generar en gimnasios son diferentes tecnologías hay canadienses gringas de israel que se están usando ahora por los clubes para generar algo que nosotros normalmente hacemos pero fundamentalmente generando mayor habilidad de motoras generando puntaje generando el mensaje el idioma que habla el chico que es un idioma de tecnología esto por ejemplo es por supuesto esto es para squash ¿no? bien esto es para fíjense diferentes tipos de pelotas esto es con tenis si le pegás vas sumando bien esto fue en Buenos Aires o sea esto se mostró en Buenos Aires con los jugadores de squash que estaban mostrando esto es una cancha que se hizo bien o sea se está buscando romper paradigmas bien obviamente esto es una cancha que se hizo para demostraciones bien como jugar de noche con pelota para atraer esto hay mucho en Japón les dije que Japón es el país que más se juega al tenis en el mundo en porcentaje porque el país que más se juega al tenis en el mundo es China 19 millones de personas juegan al tenis en Argentina el último estudio de la ITF 2 millones 200 mil obviamente estamos hablando post crisis post pandemia antes de pandemia pre esto por ejemplo es algo muy básico que deben tener todas las escuelas la lectura de los ojos con LED y la marcación en este caso de cono de colores esto es muy básico lo pueden tener todas las escuelas tendrían que tener un programa de LED para entrenamiento visual y entrenamiento de la reacción bien a mayor calidad de los chicos en menores de 14 mayor calidad van a tener cuando el chico tenga 17-18 años y quiere jugar competitivo este es Delpo trabajando en un gimnasio muy conocido que hay en Argentina trabajando con LED su velocidad de reacción es exactamente lo mismo que tenemos que hacer en las escuelas de tenis o sea Delpo lo está haciendo bien que fue detrás del mundo el mismo proceso lo tenemos que empezar con chicos de 7, 8, 9, 10 años para lectura rápida de la información los que hacen escala están haciendo lo mismo están subiendo para fortalecer y están generando con plataformas bien la lectura de los diferentes como una pelota que viene y para poder apoyarse o sea todos los deportes se están modernizando en función de meter estrategias vamos con otra vamos con otra que así ven ok esta es otra tecnología que se llama BRM que es parecida a la anterior que el tipo que hace con una especie de raqueta empieza a jugar contra un lugar ok es otra tecnología parecida a la que vimos que se llama Spark esta se llama BRM si son unos alemanes que están desarrollándola para toda Europa ok obviamente no es un jugador de tenis pero es la tendencia de los juegos la tendencia del juego ahora es que sean tres dimensiones y eso es muy bueno para el entrenamiento en esta tecnología voy a parar un segundo para poder hablar si lo que se busca es más la BRM está trabajando para medir distancia velocidad peso de la pelota entonces vos en tu casa podés hacer el gesto técnico entrenar bien y estás jugando contra otro en una pantalla y la información te está dando el software qué tipo de peso qué tipo de ángulo cuántos metros recorrió tu pelota bien entonces a lo que me refiero es obvio que esto no va a llegar mañana a Argentina pero desde leer desde entender interactuar con el mundo real y el mundo virtual y generar campeonatos hoy cualquier chico tiene un juego de tenis no sé si en la escuela de ustedes hacen campeonatos virtuales de tenis para después generar también el campeonato físico pero estás hablando el lenguaje de ellos ok vamos a terminar esto bueno les voy a meter más o menos la misma que vieron para no perder mucho tiempo es más o menos igual con otra tecnología esto es otro otra que viene a ver este es un un programa eh israelita de que se usa para precisión y psicomotricidad bien entonces se utiliza con diferentes tipos de pelotas compiten para ganar puntos con un software eh se arma con el software bien se planifica lo que se quiere hacer y los chicos empiezan a jugar contra la pantalla bien entonces genera precisión genera el idioma tecnológico del chico y a la vez genera automáticamente retroalimentación porque nosotros estamos en un deporte constante de ajustes ¿no? eh esto por ejemplo obviamente de otros deportes pero el tenis no está exento eh hay miles de cosas para mostrar ya la verdad que no no tenemos mucho tiempo pero a ver voy a pasar más rápido ¿sí? por qué flojo imagínense los clubes que tienen cancha de squash llueve tenés un programita así y ya metiste una cantidad de chicos a jugar y no perdieron la clase o tenés un gimnasio bien otro elemento importante dentro de la tecnología eh a ver voy a pasar para atrás un momento no quería tocarlo el tema pero es que tiene que ver también es muy importante ¿sí? eh todo lo que tiene que ver con administrar administrar escuela de tenis o sea hoy prácticamente las mejores escuelas del mundo están soportadas todo desde reserva de cancha desde eh tendencia de los alumnos tipo de si le gusta competir si le gusta tomar clase todo por base de datos electrónica y la reserva de cancha ya no existe haciéndola o si existe todavía pero va a tendencia que la hagas por teléfono desde una aplicación vas a la calle y vos reservaste en tu club o una aplicación y tenés cuántas canchas están vacías tenés una aplicación como esta y haces el sistema de control de canchas ¿ok? por ejemplo nosotros tenemos esta aplicación que la tenemos en otros clubes y eso ¿qué te da? te da el control de la información de qué raqueta usa qué tendencia tiene si le gusta jugar torneo si no le gusta jugar torneo si juega con izquierda juega con derecha cada cuánto cambia de zapatillas si le gusta viajar o no si ve televisión conocer más al cliente si conoces más al cliente poder mejorar la calidad del programa que le estás dando nosotros todavía estamos en muchos lugares a la antigua ¿viste? me parece que va por acá y no generamos base de datos electrónica lo cual permite una administración mucho más profesional de los 200 300 500 mil personas que tienen que juegan tenis bien desde reserva de cancha hasta base de datos quiénes son el perfil del jugador administrar grupos asistencia a la escuela de tenis disponibilidad ¿cómo sabés qué espacio tenés en una escuela? bien planificación del entrenamiento videos de enseñanza nosotros tenemos una universidad con más de mil videos que los profesores unifican los criterios porque tenemos 27 clubes entonces hay que unificar los criterios bueno hay mil cosas para hablar con respecto a este tema de tecnología pero lo importante es hacerse amigo a la tecnología para poder usarla a nuestro favor y sí creo que es una deuda pendiente en muchas escuelas de tenis a ver dos cositas más ¿cómo vamos con el tiempo? estamos vamos 50 minutos bueno ok le doy 3 o 4 si y tú me dices si no que me pregunten dale dos más una que una de las cosas que voy a dar en otro congreso es ¿no se dieron cuenta que por ejemplo tienen en su club o los dirigentes hacen un future o hacen un challenger y todo el mundo se pone a juntar plata y todo el mundo se pone a tratar de tener muchísima muchísima gente que venga al club sin embargo si vos comparás el marketing de los torneos versus el marketing de las escuelas de tenis nos ganan 100 a 1 o sea el mismo dirigente de tu club y ustedes mismos cuando hacen un torneo buscan ganar dinero porque tienen que sacar el dinero de los premios buscan promoción hacen promoción en redes sociales buscan patrocinadores ahora el mismo nivel para publicitar el programa de la escuela de tenis que tiene que llenar los chicos de adultos también la escuela de tenis cero publicidad en redes sociales cero póster en muchas escuelas cero logo ¿bien? entonces fíjate vos si ustedes miran el marketing profesional de los torneos de la ATP es infinitamente más grande ¿bien? y mejor que el marketing de los procesos de formación de las escuelas de tenis ¿bien? sin embargo las escuelas de tenis son las más importantes porque duran todo el año entonces eso es otra cosa que tiene que cambiar el tenis desde el punto de vista de la formación desde el punto de vista perdón inclusive estamos muy retrasados en relación a otros deportes y al marketing de otros deportes y demás o sea no ni hablar por eso te digo o sea la realidad que no tenemos tiempo para hablar todas las cosas que se podrían hablar mi punto es que tengan voy a dejar de compartir porque así voy a mirar esto voy a dejar de compartir así los puedo ver gracias a ver si comparas lo que pasa en el tenis y no en Argentina es a nivel mundial si vos comparas la publicidad no hablemos de los grandes Dami no Master lo que hace un challenger a ver en Argentina tenemos el challenger de Buenos Aires ¿sí? con un muy buen equipo de marketing y un muy buen equipo de gestión si vos comparas la publicidad y la promoción que hace ese equipo versus la promoción y la estrategia de posicionamiento que hace cualquier escuela y la mejor que tiene Argentina nos ganan 100 a 1 100 a 1 ¿bien? y eso pasa no solamente en toda Latinoamérica pasa en el mundo de hecho es uno de los temas que yo estoy disertando en el mundo ¿bien? porque es un paradigma en el cual no hay un trabajo a ver piensen esto se entiende poco a la generación que le estamos hablando se usa poco las redes sociales no genera branding no hay sistema de capacitación no hay capacitación sobre cuál es el lenguaje en comunicación y los que están en la escuela de profesores Talaferro y si están alguno más tienen que meter cuestiones que tienen que ver en comunicación actual de la gente cómo compra cómo toma decisiones cómo aprende la gente que aprende hoy es totalmente diferente que la gente que aprendía hace 10 años y hace 15 años ni hablar hace 30 o sea ni hablar por ahí soy el campeón de la derecha pero mi mensaje no llega porque el canal por donde estoy usando mi mensaje es totalmente inacertado entonces es muy importante en las escuelas de profesores meter y a los que quieran hay mucha información sobre esto que les puedo dar entonces a ver entonces número 3 marketing para posicionar no sé si la escuela ¿cuánta gente tenemos? 60 personas supongamos que son 60 escuelas de tenis 60 academias ¿todos tienen el logo? ¿todos saben qué colores tienen que usar? ¿todos saben qué mensaje tienen que hacer? ¿todos saben cómo tienen que posicionar su sistema? ¿todos tienen un sistema declarado? son preguntas que yo les hago a ustedes para que ustedes solo respondan ¿bien? y si no lo hacen yo les recomiendo desde mi humilde posición de que lo empiecen a hacer porque así compra la gente hoy ¿bien? otro elemento muy importante para mí en las escuelas de tenis tienen que hacer circuitos para los malitos ¿bien? el tenis siempre descartó y más un poderoso tenis como el de Argentina que tiene una tradición de generar jugadores pero generar jugadores es el 0.001 de la cantidad de jugadores que tenemos o sea ¿cuántos clubes hay en Argentina? ¿saben cuántos clubes hay en Argentina? pregunta yo le hago una pregunta a ver quién sabe cuántos clubes hay en Argentina bien se lo dejo de tarea yo sí lo sé pero se lo dejo de tarea ¿sí? si cada uno de esos clubes tiene 100 alumnos significa que Argentina tiene una potencialidad de 100 100.000 chicos aprendiendo 200.000 chicos aprendiendo la variable del alto rendimiento te saca 5 de 200.000 entonces los otros 199.800 o 900 ¿a dónde van? entonces es muy importante a la gente que está cerca de la asociación y ustedes que son profesores es generar circuitos para captar no solamente el amateur como era antes los que tienen mucha edad tal perro y algún otro que tiene mi kilometraje sabe que antes había mucho más amateur tenemos que hacer para el nivel el jugador nivel C el nivel D porque el chico si es de Jeva quiere pertenecer al equipo de Jeva aunque sea de los malitos y el chiquito del equipo de Jeva de los malitos quiere jugar contra los malitos del equipo de Urquiza o del equipo de Deportes Nacionales o de Buenos Aires en la un tenis bien y entonces vos generás un propio interclubes que si lo hace la asociación bienvenido pero lo tienen que hacer cada uno de ustedes cada uno de ustedes se puede desafiar y generar competencia porque una clave fundamental del desarrollo es que no se puede enseñar sin competir y yo puedo jugar así pero si vos me pones la remera del club y me pones Jeva y yo voy a representar no importa que yo juegue así yo me voy a sentir orgulloso porque estoy representando a mi club y entonces ¿qué genera esa persona? esa persona genera que te va a querer tomar más clases que te va a querer con sus mismos programas porque quiere subir del equipo al equipo D al equipo C al equipo B bueno las tenis no se cruzan solamente horizontales se cruzan transversales bien entonces tenés que generar sistema de competencia para generando una necesidad fundamental que es humana pertenecer recuerden eso cuando vos perteneces pagá la cuota del club pagá la cuota del profesor porque te sentís reconocido ok vamos con tres más rápidos y entienden esto y voy a a los que no sé si a los que conocieron Felipe lo sí pero a los que conocieron incluso cuando yo estuve en la asociación argentina tenis hicimos esto el neuromarketing fundamentalmente te habla que la experiencia funciona cuando alguien aprende cuando se transforma en una experiencia sensorial una experiencia emocional por eso ustedes tienen que contar historias le pregunto a los 60 ¿tienen la foto de Vilas en su club? ¿tienen la foto de Sabatín en su club? ¿tienen la foto de Coria de Navaldean de Gaudio del equipo de Copa Davis para contar a los chavos de los chicos de 8 o 10 años que esos jugadores argentinos y ni hablar podríamos tener 100 ¿no? Perla, Mancini Jaito o sea pongan el que quieran y el que les guste pero ustedes ¿ustedes cuentan historias de éxito? ¿tienen su galería de campeones? ¿bien? está comprobado que cuando el chico se enamora se enamora de una historia y los Cícero que hizo segundo grado de primaria en Teóbal no sé si hay algún rosarino por acá Teóbal es un pueblo a 50 kilómetros de Rosario que tiene 500 habitantes los Cícero que sacó 7 jugadores entre los 100 del mundo nació en Teóbal en 1906 y terminó segundo grado de campo de primaria nunca más estudió en el año 54 lee el libro de Bill Tilden Much Play and Spin of the Ball y ahí se da cuenta que había que enseñar con Tosti ni terminó la primaria ni hizo secundaria ni fue a la universidad ni tuvo maestría ni nada sin embargo era un intuitivo leyó ese libro apenas leía y escribía y se dio cuenta que había que leer había que enseñar con Tosti y qué hacía Felipe a cada chico que entraba te contaba una historia él sabía de neuromarketing acuérdense que la ciencia siempre va detrás de la experiencia pasa algo y entonces los científicos empiezan a estudiar a ver qué pasó para que muchos más aprendan pero los Cícero te contaba una historia y cuando la historia es sensorial que el chico la compra se enamora y por eso los de minitenis tienen que saber sonreír tienen que saber jugar tienen que saber mirar a los ojos a los niños tienen que saber ser divertidos ¿entiendes? tienen que saber de tenis además ¿bien? en las escuelas de tenis los mejores entrenadores tienen que estar en los menores de 12 años o sea ahí tienen que estar los mejores profesores ¿sí? y cuanto más chico mejor pero tienen que contar historias ¿por qué? porque el neuro marketing que es la ciencia que te estudia ahora te dice que el conocimiento mala experiencia se potencia cuando se transforma en una experiencia sensorial cuando vos metes la emoción ¿bien? y cuando vos metes la emoción y te sentís satisfacción porque metiste 10 veces la pelotita en minitenis en una cubeta en un cubo en un cuadrado que el profesor te dijo y el profe se agachó y te dijo muy bien Gus muy bien Ferro lograste se transforma en una experiencia emocional ¿bien? entonces fundamental para sostener cuenten historias y basen en la historia del tenis argentino contar historias que hagan rica la historia de cada uno de ustedes tres cosas más ejemplos para hablar de parte técnica porque tendríamos para hablar mucho pero bueno vos me decís Gus uno Japón tiene el circuito más grande del mundo de pelota verde los adultos les dije que es el país que más gente tiene jugando tenis ¿qué hacen los japoneses? a los que juegan así les hacen torneo con pelota verde porque la pelota verde tiene el 25% menos de velocidad y de pique por lo cual pueden meter más pelotas dentro de la cancha entonces venimos nosotros y nos decimos uy el padel los roba porque el padel es más divertido para la gente cancha más chica tienen las paredes meten más pelotas y nosotros tenemos un elemento como la pelota verde que haríamos que el adulto se divierta más porque va a meterla más y no la usamos entonces mi recomendación hagan circuito de iniciantes o de nivel levemente avanzado con pelota verde para que metan muchas pelotas y hagan torneos de eso para que la gente se divierta más ok porque si no el tenis es muy aburrido te tocó uno que juega un poquito más que vos te pasas juntando las pelotas segundo concepto importante para las escuelas los niveles cambian el color del grip usen el concepto de las artes marciales las artes marciales cuando llegas a un determinado nivel que hace el chico cambia de cinturón nosotros hacemos eso no es el profesor que te dice ahora cambiaste de nivel ¿cuál es la recomendación? usen el cerebro aprende por colores y por colores genera satisfacción entonces su pirámide de crecimiento o su escalera de crecimiento cambien el color del grip ¿cuánto vale un grip? nada ¿sí? a ver sos de mini tenis uno pelota roja grip rojo sos de mini tenis dos pelota naranja grip naranja entonces el chico y el papá va entendiendo que el chico adquirió las habilidades y va pasando de nivel y va a ver en tu escuela chicos con siete colores diferentes entonces el chico va a decir yo quiero ser de pelota verde yo quiero ser de pelota amarilla yo quiero ser de amarillo con negro y el negro es los de alto rendimiento que es cinturón negro ¿me siguen? mismo modelo de aprendizaje pero la forma de pensar tiene que cambiar desde mi punto de vista entonces yo estoy dando todo mi punto de vista ¿no? sí el tercero el tercer punto que les quiero dejar es dos cosas metodológicas fundamentales desde el inicio meter números porque meter números genera aprender a manejar la presión no es lo mismo que el mini tenis el chico tiene la pelota ¿no? y que la tire a la cubeta bueno cubeta es mexicano pero al cubo al balde ¿sí? y meta 10 y cuando vos le decís ahora Fernandito vamos a ver cuánta mete de 10 automáticamente el cerebro recibe presión entonces todas las que se siempre tienen que estar evaluadas en base a número por dos razones primero porque te hace medir si adquirió la habilidad muchas veces pasa que hay chicos que juegan muy bien que juegan un juego pero después cuando van a jugar partidos se asustan y eso tiene que ver con que el proceso de la formación no se metieron en los números acuérdense yo el otro día vi una charla con otro grupo sobre el SAP 3 en el SAP 2 yo hablo mi libro hablo sobre espacio tiempo números números tienen que meterse desde desde muy chiquitos y acuérdense siempre una secuencia de números para habilidades tiro de 1 a 10 de 1 a 3 si meto 3 veces y tiro 10 no tengo la habilidad de 4 a 5 la tengo que mejorar 6 y 7 la tengo bastante bien de 7 a 10 la tengo quiere decir si yo tengo 5 años Gustavo que es mi profesor me dice Fernando tirá la pilota al balde y me hace alguna distancia de 2 metros y yo de 10 meto 7 ya cambiarlo hacer un ejercicio más difícil complicarse porque esa habilidad ya la tiene pero si el chico te tiró de 10 y te metió 3 no la tiene entonces el cerebro empieza a adaptarse a la presión cuando el cerebro se adapta a la presión cuando tenga 14 15 no se va a asustar muchas veces es responsabilidad nuestra que un jugador que si le pega bien a la pelota que si juega bien hay muchas chicas no puedo decir la palabra que empieza con C pero en francés pero lo diría se asusta voy a decir ¿ok? Arruga si arruga normalmente decimos otra cosa pero bueno no pasa nada si y dos más tengo más áreas pero bueno dos más para que empezamos la pregunta porque ya llevamos más de una hora si preparador físico no le den al preparador físico la responsabilidad de enseñar la movilidad si a ellos la movilidad técnica la movilidad táctica es responsabilidad del entrenador muchas veces pasa que nosotros derivamos el enseñar la preparación viste quiero que se mueva mejor y lo mandaste con el preparador físico no el preparador físico tiene que trabajar las habilidades las habilidades motoras y físicas generales y particulares el preparador físico debe entender de tenis y es la obligación de ustedes que entienda de tenis en todas mis academias el preparador físico trabaja lo que se llama la cancha comodín donde hay una cancha dentro de la escuela trabajando movilidad con la estrategia que nosotros queremos o sea si yo tengo cinco canchas cuatro tienen profesores de tenis y la del medio tiene un preparador físico trabajando footwork dentro de la cancha junto con el trabajo de ustedes entonces no le den al preparador físico no se lo tiren porque antes de pegarle la pelota y alguien algo del valor algo del valor fundamental que tiene el tenis argentino es la movilidad gracias al fútbol el fútbol es un deporte complementario del tenis sin embargo y bueno Takacho y alguno más que ha trabajado con jugadores de alto rendimiento sabe que hay que trabajar mucho la movilidad específica para pasar de nivel entonces si formamos desde muy chiquitos la movilidad técnica la movilidad táctica con desde tempranas edades y no es poner una escalera y que hagan escalera porque la escalera te hace trabajar la motricidad desde el punto de vista de la punta de los pies pero no te hace ajustar una pelota por ejemplo otro detallito chiquito todos los preparadores físicos yo siempre les recomiendo que no digan va o no usen el silbato ¿qué tienen que hacer? tienen que hacer esto ¿sí? que los chicos reaccionen reaccionen cuando yo lanzo la pelota porque el cerebro reacciona cuando la pelota viene entonces ¿de qué me sirve que el probador físico le esté diciendo va si no el tenis no se reacciona por sonido en principio se reacciona por visual entonces ya arranco desde la mano entonces el chico si la tiro para la derecha está el ejercicio si la tiro para la izquierda siempre visual el tenis es primero visual segundo auditivo tercero kinestésico ¿ok? entonces intenten detallito chiquito meter en las escuelas ¿bien? que el estímulo de arranque o de salida sea el visual el ver la pelota y puede ser para abajo para arriba para atrás la que ustedes quieran ¿ok? y la última para meterles que para mí es que tiene que ver con contar historias nosotros tenemos un programa un proyecto muy grande que se llama tenis educativo ¿bien? el tenis educativo no tiene que ver solamente con el tenis y los golpes creo que tiene que ver con la virtud más importante que tiene el tenis formamos personas y en la escala de valores de la formación de un chico hay una escala progresiva de valores que tienen que aprender por edades por ejemplo los chicos de 4 o 5 años en el mini tenis una de las cosas que tienen que aprender es a respetar las reglas por eso cuando ustedes les hablan y ponen reglas concretas el respeto a las reglas lo están aprendiendo otro valor fundamental a 4 o 5 años desde el punto de vista pedagógico es la solidaridad el compañerismo el te paso la pelota a vos vos me la pasas a mí ¿bien? entonces de la misma manera que tienen valores de tenis deben tener en cada etapa valores humanos por ejemplo ¿cuándo van a meter la garra? ¿qué la van a meter a los 5 años? no puede meter a los 5 años garra no puede meter persistencia a los 5 años tienen que saber a qué edad lo van a meter ¿a cuándo van a meter por ejemplo positivismo hablarse positivo? ¿a qué edad van a meter empatía entender al otro? ¿a qué edad va a ser competitivo? ¿bien? ser competitivo hoy es una nosotros el tenis argentino siempre goza de ser competitivo pero hoy ser competitivo hay que entrenarlo y los que trabajan en el entrenamiento metan ejercicio donde definen claramente cuál es el nivel de compromiso de intensidad y de foco antes de empezar el ejercicio no es lo mismo que yo te diga Gus, Fer vamos a hacer derecha cruzada que vamos a hacer derecha cruzada y te quiero 100% compromiso 100% foco intensidad de piernas al 100 y te voy a estar mirando porque vamos a competir y quiero que cada pelota que hagas vas y regresas como si estuvieramos jugando partidos el otro día lo contaba cuál es un error muy frecuente en cualquier academia en el mundo yo las veo en todos lados chicos haciendo derecha a derecha revés a revés parados haciendo direcciones parados en el lugar parados en el lugar no está trabajando fútbol no existe los golpes de tenis son dos pasos para ir dos pasos para volver entro salgo entro salgo es corta me meto para adelante es larga me voy para atrás en cambio los chicos hacen direcciones parados en el lugar años haciendo eso acuérdense que un golpe se forma con 10.000 estímulos un estímulo cerebral un estímulo mecánico es cada vez que le pegan a la pelota y para terminar porque ya lo dije varias veces un entrenamiento básico de escuela de tenis el chico le tiene que pegar entre 200 y 250 veces en la clase si el chico hace fila y le pega 20 olvídate que me van a sacar un jugador por ahí tiene un talento increíble por eso independientemente del juego tienen que saber que el cerebro graba en función de estímulos se necesita 10.000 estímulos para desarrollar un golpe si vamos de a 20 a 20 no vamos a llegar nunca excelente y clarísimo para mí siempre en lo personal escucharte es un lujo y me doy un doble lujo ahora como como miembro de apieta bueno abrimos entonces la ronda de preguntas la podemos hacer por el chat o la podemos hacer hablada como ustedes quieran se abre en el micrófono preguntamos y hacemos 4 o 5 preguntas relacionado con el tema el tema es la escuela de tenis la innovación la tecnología la evolución etc ¿quién se anima? Gustavo ¿puedo preguntar? si con Martín dale para adelante ahí Vicky hiciste una pregunta si querés también reiterarla dale buenísimo gracias por tu tiempo Fernando muy inspirador escucharte quería hacerte una pregunta bien puntual sobre escuelas de tenis que nosotros en el club tenemos muy aceitado un sistema de niveles inspirado en el taekwondo pero tenemos una falencia importante en cuanto a la tecnología para poder seguir el progreso de los chicos a través de alguna aplicación que mi sueño sería emular lo que sería una una ficha médica o una historia clínica de un chico pero vinculada al tenis quisiera saber de qué manera recopilás o sugerís recopilar los datos en escuelas de tenis bueno Juan Martín muy buena pregunta a ver fundamental para el mundo del futuro para el futuro que hoy es presente es fundamental que independientemente de lo bueno que puedas tener un programa físico tengas igual de nivel en virtual ¿por qué en virtual? a ver vamos a soñar vos tenés un no tenés un Gus tienes seis años ¿no? entonces de repente Gus hizo minitenis uno pasó a minitenis dos ¿bien? resulta que vos le mandaste al papá que su hijo pasó de nivel le mandaste una afirmación que hoy con el teléfono es tranquilo le mandaste una evaluación de decir que su chico a partir de ahora va a pasar a nivel dos le mostraste cinco o seis habilidades y todo lo recibe el día lunes su papá en el teléfono en su oficina ¿qué va a hacer el papá? va a decir ¿en qué club estás vos? Club Buenavista va a decir esto de Buenavista la tienen clarísima esto de Buenavista porque es el código que tienen ellos o sea lo que va a recibir el tipo ya de por sí va a decir a ver pasa de nivel me tienen evaluado al chico me lo tienen filmado me tienen que decir que el chico la tiene que tirar diez veces para arriba diez veces para abajo diez veces para la izquierda vamos a hablar de ejes tangenciales ¿ok? el tipo tiene viste por ejemplo cuando hace ese ejercicio de globos entonces el chico tiene tren superior tiene tren inferior reconoce izquierda derecha reconoce atrás adelante y es capaz en todos esos planos lanzar y recibir ¿bien? con precisión vos le mandas esta explicación al papá con imágenes del chico que te lleva capaz que treinta segundos filmarlo ¿sí? lo metes en una aplicación o en un informe le decís que pasa al minitenis dos ¿bien? y decís que dentro de tres meses lo vas a evaluar de nuevo para ver si pasa al minitenis tres o formativo uno o lo que sea ¿qué va a hacer el papá? va a decir esto lo tienen clarísima lo va a estar enamorado de tu proyecto porque estás hablando el lenguaje de ahora hay muchas aplicaciones ahora yo soy yo creo que lo que hay que hacer es agarrar aplicaciones básicas y adaptarlas nosotros tenemos algunas conozco varias de Estados Unidos ¿sí? Es Sportlicer leí por ahí Sportlicer por ejemplo es buena pero Sportlicer es más es muy sobre la planificación yo creo a Sportlicer por ejemplo le falta todo lo que tiene que ver con el impacto comunicacional ¿entendés? muy importante por ejemplo nosotros usamos hay un software que le puedo mandar a Gustavo para todos los que son miembros de APiedeta 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 que es de Australia ¿sí? hay una entonces Australia tiene un software que te compara un chico ¿sí? un chico estándar con tu hijo entonces vos le podés subir por ejemplo bueno tu chico necesita mejorar esto y te necesita mejorar lo otro y estamos trabajando esto ¿bien? y está viendo otro chico que ya a esa edad juega mucho mejor entonces hay varias que se pueden utilizar de diferente manera yo lo que sí creo que es fundamental Juan Martín es primero entrar en el proceso de primero controlar tu base de datos quiere decir controlar tus alumnos y el nivel ¿no? sacar una ficha técnica de las cosas que vos quieras siempre en función de lo que vos estás ofreciendo como programa vos no podés evaluar algo que no estás ofreciendo porque eso sería en contra de tu de tu marca por decir de alguna manera ¿sí? generar un sistema de comunicación en corto con el alumno para que entienda y en general para para los papás porque el que te paga es el papá el que se enamora del proyecto es el papá no Cacho ¿por qué le pusiste Guillermo a a Guille? ¿por Vilas? ¿o no? ¿está por ahí Cacho? no te veo como un homenaje a Vilas exactamente el que estaba enamorado del tenis Guille la agarró después pero el primero que estuvo enamorado independientemente que es muy buen profesor es él ¿entendés? entonces el papá es el que vos el que te compras el papá el chico obviamente si tu caso es un desastre el chico va a ir a decirle al papá estoy aburrido ¿ok? ¿me entienden la lógica? ¿sí? clarísimo entonces estás entendiendo a ver acordate de estos tres conceptos el primer concepto es tu posicionamiento tu posicionamiento tiene que ser vamos a hablar el lenguaje que hoy habla la gente no importa si sos el campeón de la derecha número uno número dos voy a dar información que sea simple y transparente para todos accesible imaginate si vos a todos los alumnos de tu escuela todos los papás el lunes reciben el ejercicio de minitenis de la semana filmaste y además no necesitas una aplicación haces un grupo de whatsapp el viernes el ejercicio el ejercicio y le decís a todos los papás boom esta semana trabajamos esto les mando el papá a decir wow ¿entienden? entonces que no me dio tiempo para hablar un ejercicio de la escuela moderna es meter a los padres en la bolsa o sea meter dentro del programa a los papás ¿ok? bueno espero haberte respondido y si no a través del equipo de capacitación yo les puedo dar más información en la próxima vez impecable muchísimas gracias gracias querido ¿alguna otra pregunta? gracias Juan Martín por participar yo quería hacer una ¿qué tal Fernando? gracias gracias por tu tiempo soy Ariel de La Plata mi pregunta va más a la captación de chicos para las escuelas de tenis totalmente de acuerdo con todo lo que decís de que hay que modernizarse de que están en las redes sociales marketing y todo lo demás pero ¿cómo los chicos hacen o cómo captar a los chicos para que tengan su primer contacto con el tenis? digamos hablando con Gustavo la vez pasada hablábamos de las escuelas ¿no? del tenis en las escuelas y cuando vos nombrabas no me acuerdo si era Japón o China que tiene tanta gente jugando al tenis me preguntaba ¿por qué será que tiene tanta gente con respecto a la Argentina? mira yo creo que Argentina tiene una potencialidad bien a mí me gusta y está bueno que hay muchos profesores que tienen muchos recorridos muchas gracias Ariel por la pregunta yo creo que tenemos que ¿por qué el tenis argentino sacó mucha gente en el interior? ¿por qué? muchos jugadores en el interior porque el maestro del interior durante muchos años era un enamorado era un romántico ¿sí? las últimas épocas desde mi visión muchos países se meten demasiado en el tenis comercial y pierden esa beta de contar historias que tengan que ver más que sean más emocionales ¿no? entonces yo primero creo que tenés que todos tenemos que mejorar la historia en el mensaje de cómo atraemos a la gente que estamos contando porque si vamos a contar que soy el mejor enseñando la derecha y el revés el pibe se aburrió eso ni le importa pero si vos le decís que va a encontrar amigos que vamos a ser divertidos que vamos a no sé comer un asado cada vez que va a jugar por el club no importa si le pega así ¿entendés? empezás a entender las necesidades actuales entonces tu mensaje empieza a cambiar segundo punto para mí nosotros tenemos que ir donde están los chicos ¿y dónde están los chicos? nosotros hicimos en el año 97 cuando yo era director de la asociación ¿sí? y qué bueno que la asociación lo está haciendo de nuevo ahora hicimos el programa escolar jugaron 1500 escuelas al tenis 150 mil niños Hernán Gumi fue el padrino y metemos en 1500 escuelas hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación y buscamos que los chicos y no para sacar campeones lo que queremos es que alrededor de cada club las escuelas privadas o las escuelas públicas sabiendo que vas a tener menos impacto económico vos lleves el tenis ahí adentro ¿bien? por ejemplo en Alemania hay un programa muy fuerte de tenis en los shopping en todos los shopping en la plaza de estacionamiento hay las escuelas de tenis que están de los clubes cerca están jugando los fines de semana y mostrando y los papás y los mamás te dejan los chicos mientras van a hacer las compras entonces lo que importa es entender que el chico ya no te va a venir a vos chico mirá que tuvimos la legión porque también hay cuestiones económicas hay cuestiones de lo golpeado que a veces están los países o sea hay muchas cosas sin embargo yo sí creo que hay una gran riqueza de innovación y creatividad en el argentino que hay que recuperar hay que volverse a enamorar de la escuela de tenis no del alto rendimiento el alto rendimiento es para muy poquitos a ver lo quieren tener como negocio ténganlo pero ese no es el negocio el negocio son los adultos el negocio son los chicos los que tienen la ilusión una vez no quiero decir el nombre un entrenador muy amigo español que tiene una academia muy grande a nivel mundial estamos hablando y me dice ¿sabes Fernando? mi negocio es la ilusión y yo le digo sí, yo estoy de acuerdo es el chico de 12 a 18 años que quiere ser campeón pero el que va a ser campeón es el 000.1 por eso es lo que tenemos que recuperar Ariel esa parte ir a donde están los niños modernizar el mensaje modernizar los canales y muy importante capacitarse constantemente para poder estar preparado para que tu sistema no tuyo no hablo de tuyo de Ariel hablo de todo pero cuando hablo de tú hablo para todos lo que digo en enseñanza esté sepa usar los diferentes tipos de pelotas haga ejercicios formativos divertidos haga competencias diferentes haga competencias diferentes para adultos modernizar mis programas si voy a seguir haciendo lo que hacía hace 20 años porque me dio resultados hace 20 años mi sugerencia es no nos quejemos espero haberte respondido claro clarísimo clarísimo gracias gracias por preguntar y saludos a los amigos de La Plata ahí que tengo mi tío ahí así que gran ciudad bueno seguimos entonces con las preguntas mientras tanto les recuerdo que necesitamos en la medida de lo posible que se pongan el nombre completo o sea renombrarse para después emitir el certificado de participación tenemos uno 194.727 tal cual se está hablando de la cárcel de algún lado tal cual lo tenemos por acá pero bueno hay algunos nombres sin apellido y así lo podemos hacer un poquito más sencillo el tema del certificado ¿qué hago una pregunta? ¿puedo preguntar? sí ¿mudo? ¿y quién más? no sé quién ah Marcelo dale Marcelo después va Álvaro bueno dale un gusto hola Fernando hola Marcelo aprovecho de saludarte quería preguntarte tocaste recién apenas el puntito de los padres como están incluidos en un proyecto de escuela pero quería hacerlo puntual ¿hay alguna vos diferencias en un proyecto de estos clubes donde los padres son dueños son accionistas con respecto a clubes donde no lo son donde pueden ser socios o no son socios directamente ¿lo diferencias eso e incluirlo en el proyecto? hay dos conceptos diferentes por un lado y tiene que ver con la realidad de unos países por ejemplo la realidad de Argentina es que prácticamente salvo el San Juan no hay clubes de accionistas en Argentina en México el 90% de los clubes son accionistas o sea el 90% al papá que le estás hablando es dueño del club entonces también cambia como los chicos se manejan no hemos tenido caso nosotros que el chico de 10 años le dice al profesor así es lo que yo digo porque si no te voy a echar o sea ha pasado bien los clubes de accionistas son más duros que los clubes sociales modelo de Argentina que la normal que es un club una organización sin fines de lucro donde nadie es dueño ¿sí? en México como pasa en Centroamérica probablemente también en Bolivia haya así bien en Estados Unidos hay de los diferentes modelos ¿sí? yo creo que independientemente de la situación particular nuestra obligación para sostener una escuela de tenis es educar a los padres los padres siempre vas a tener el papá que va a querer que su hijo sea el campeón pero vas a tener muchos otros papás que quieren que el chico haga un proceso formativo a través y que quizás el día de mañana se vaya a una universidad a través del tenis o que estudie otra cosa bien porque hoy el tenis cambió también la edad acuérdense los que vieron en la charla mía anterior el promedio de edad de los primeros 100 del mundo hoy es 28.2 años entonces vos tenés un chico de 18 para que llegue a la media salvo que sea un crack como pasó con Guille como Navaliano o esos jugadores que a los 18 ya eran top 100 si tenés un chico normal la lógica es normal que se va a meter como del IEN 23, 24, 25 y se va a estabilizar entre los 100 27, 28 entonces significa que vas a tener 7 o 8 años poniendo dinero entonces esos papás son papás encapsulados bien lo que hay que trabajar si tenés una escuela de 100 es para los otros 99 que tienen que aprender que podemos dar muchos valores y formar a los chicos y ayudarlos a ellos en esta porque la problemática de la tecnología no es una problemática nuestra es una problemática también de los papás bien hoy los chicos tienen menos respeto que lo que nosotros teníamos tienen otro tipo de respeto bien entonces si creo que hay que hacer actividades y si quieren otro día Gus cuando todo el equipo de Apieta me invite hacemos una de padres si quieren bien hay que hacer programa dentro de tu programa para educar hacer participar y contener al papá no sé cuántas veces te doy un ejemplo no sé cuántas veces hablo con Marcelo pero es para todos ¿no? cuántas veces invitaron a los papás a hacer una planificación con ustedes para que sepan cuántas veces le mandaron información sobre lo que iban a hacer la semana siguiente con su hijo en escuela de tenis en etapas formativas en mini tenis bien o sea hay que meterlos dentro y lo bueno que hoy la tecnología el whatsapp el correo electrónico las reuniones en grupo el zoom te permiten en un abrir y cerrar de ojos informar entonces yo sí creo Marcelo que independientemente de la estructura alguna es más difícil que la otra los programas también deben involucrar a los papás en forma sistemática y como organización tienes que tener una escuela de padres dentro de tu escuela excelente clarísimo gracias Marcelo bueno Álvaro Álvaro es miembro de APIETA y forma parte del área de capacitación y es uno de nuestros hombres fuertes en el interior del país dale mudo dale mudo ¿qué tal Fernando? ¿cómo estás? saludo de Santiago el Lestero tenía la suerte de conocerte cuando has venido aquí en varios años hace muchos años no digas cuántos sí hace muchos hace muchos tengo fotos te hago lo siguiente justo la pregunta de Marcelo me ha hecho reformular la pregunta que te iba a hacer dado a esto que también tienes mucha experiencia en eso ¿qué opinión tienes vos acerca de cómo ahora porque ahora va a haber que resetear mucho lo que es la parte contractual de los contratos con los dirigentes seguramente va a haber que hacer nuevas planificaciones con todo lo que viene como hacer la tecnología ¿qué nos puedes guiar en eso? y también como recién dijiste al amigo de Bolivia Marcelito argentino en Bolivia perdón ¿cómo agregar también a los dirigentes en los nuevos proyectos? ¿qué opinión te da acerca de esto? porque muchos de nosotros ahora seguramente vamos a tener que renovar contratos muchos contratos terminados muchas cosas nuevas que se vienen lo primero que creo que es importante entender es que independientemente de la pandemia la pandemia ha sido muy democrática la ha tocado todo el mundo y la pandemia también tiene una problemática que para mí antes en la segunda guerra mundial por ejemplo murieron 60 65 70 millones de personas y de Argentina compraba la nación el clarín te enterabas de costado hoy la revolución está en la comunicación entonces si te pones a pensar el otro día yo daba una analogía en una charla que di en Perú y si querés la cuento simplemente para hablar de esto la pandemia es dura es grave pero la realidad es que lo que va a adaptar es que nos vamos a tener un nuevo mundo un nuevo mundo que nos tenemos que enfrentar por lo cual probablemente hasta que no esté la vacuna te doy mi caso mis hijos no van a ir al colegio van a ser colegio y es la decisión del 90% de los papás tanto de México como de Estados Unidos hasta que no esté la vacuna los chicos no van a ir al colegio y es colegio privado por lo cual el negocio de los colegios también va a cambiar ¿entendés? o sea el colegio va a tener que hacer todo online y vamos a tener que buscar la forma de apoyo entonces si bien es cierto vamos a volver a la cancha porque ahí está lo grande del tenis creo que el tenis y el golf si nos preparamos bien tienen una oportunidad por la distancia social independientemente de la pelea creo que Argentina lleva casi 110 días sin trabajar en México casi igual ¿sí? yo no salgo de mi casa desde el 15 de marzo ¿sí? o sea entonces la realidad es que hay un proceso de adaptación por un lado pero también hay que prepararse para todos porque el tenis y en mi caso los que tienen golf también son los dos deportes que tienen distancia social natural entonces si nosotros cambiamos el mensaje y le damos seguridad a los papás acordate lo que dije del mensaje de las necesidades la necesidad número uno es seguridad y si vos cambiás y en vez de tener ocho chicos en la cancha vas a tener tres vas a cambiar también la ecuación económica pero le vas a decir a los papás que los chicos van a tener distancia social natural que van a entrar de tal manera que hay un protocolo como el protocolo que hizo la ciudad de Argentina de tenis está muy bien hecho yo por ejemplo nosotros hicimos un protocolo que lo usaron más de 100 clubes en Latinoamérica hicimos un protocolo con nuestro instituto pero no importa el protocolo que uses que tenga el logo de tu academia que tenga el papá va a estar seguro entonces probablemente vas a cambiar el modelo pero lo que está más complicado son los deportes de contacto por lo cual para nosotros es una ventaja porque hasta que no te la caes yo no no voy a llevar a mi hijo al fútbol o mi hijo al básquet porque no sé cómo viene el otro y no sé si hay contacto me lo contagió entonces creo que si nosotros somos inteligentes desde el punto de vista de la crisis para resolver la problemática de la pandemia tendremos que con todo lo que estamos hablando parar nuestras escuelas posicionando que el tenis es un deporte que tiene muy buena atracción y protección viene y generando un protocolo por un lado por otro lado de la misma manera que hay que entrenar a los papás hay que entrenar a los dirigentes muchas veces te pasa que un presidente de una asociación bueno creo que en Argentina hay muchos profesores pero te pasa en otros países que un presidente de una asociación estatal o provincial es el papá de un chico y ese papá no tiene la menor idea de lo que es el proceso bueno parte de nuestro ejercicio es también cooperar para que se haya una transferencia de información y formar dirigentes cuando a mí me tocó hacer el proyecto con Morea uno de los objetivos que hicimos con Morea es meter dirigentes en la ITF y preparar dirigentes para que entendieran internacionalmente lo que teníamos que hacer porque para mí Argentina es una potencia pero es una potencia si también tenés dirigentes que entienden eso Morea era un dirigente de nivel internacional entendía entonces hay que buscar que en el nivel que tengas en el club los dirigentes entiendan segundo generar un win-win si tienes un contrato de concesión o un contrato también entender la situación y arreglarla yo creo que hoy por ejemplo la semana pasada dio que Estados Unidos tiene ya 32 millones de personas desempleadas tienen más de por ejemplo empresas como Hertz fueron a la quiebra o sea empresas que de renta de coche que son la más grande de Estados Unidos una de las más grandes o sea muchas empresas van a la quiebra mucho va a haber cambio pero para los que están haciendo esto y Apieta y el equipo la educación online la educación online vino para quedarse el trabajo remoto vino para quedarse independientemente que después haya la vacuna porque una de las cosas que está haciendo es que estás bajando costos en vez de tener a gente en la oficina lo que hay que hacer aprovechando es tratar de captar gente que antes iba a otro deporte yo creo tenemos dos años de ventaja si me decís a mí le digo a todos a los 60 que no están escuchando tenemos dos años de ventaja para parar el tenis full que es un deporte que hay protección y hacer las cosas bien para que la gente no se contagie espero haber contestado algo perfecto perfecto Fernando muy claro muchas gracias bueno gracias Mudo si alguien tiene alguna pregunta más Gabriela preguntó en el chat cuando llega SAF3 a Argentina y por qué medio se va a vender así que si querés meter un chivo aprovechá es tu momento bueno muchas gracias el libro sale en octubre es toda la parte de cómo trabaja el cerebro cómo el cerebro aprende el libro se llama los cuatro tenis porque para mí hay que trabajar los jugadores en los cuatro tenis que son el tenis de la cabeza el tenis de los pies el tenis de la mano el de los pies va con el cuerpo ¿no? cabeza pies manos corazón son los cuatro tenis es como lo explicaba el otro día es como la matemática historia y geografía por ahí un tipo es un campeón en matemática pero en geografía se saca un cinco ¿entendés? entonces es lo mismo a veces tenés jugadores que juegan de mano increíble pero cero corazón cero entrega o tácticamente toma malas decisiones entonces el libro habla sobre los cuatro tenis ¿ok? como los cuatro tenis tienen que ir parejos como si fueran materias ¿bien? en las cuales desde el proceso de desarrollo tenemos que ir trabajando los cuatro simultáneamente un profe muy técnico a veces trabaja mucho la mano pero se olvida de los pies o a veces trabaja poco la táctica cómo toma decisiones no quiero entrar porque es otra charla ¿sí? pero va a estar para octubre de 2020 va a estar físico y digital ¿sí? así que seguramente con los amigos de Apieta y en general lo van a ver ¿ok? acá veo a buenos amigos veo en el grupo también ahí a Guillermo Lautre del Sur te mando un abrazo Luisito Deutch también abrazo bueno a muchos así ahí ahí te escribió Javier el uruguayo le mando un abrazo bueno hay un montón no me quiero salvo a todos le mando un abrazo porque si lo pongo a ver lo que pasa es que pasó el zoom de imágenes entonces ok bueno alguien que quiera hacer vamos a hacer la última pregunta ¿quién quiere tener el honor? bueno le mando un abrazo también a Alex Rossi Alex abrazo también Fernando Talaferro a ver quién más está por acá sí bueno a todos sí Sergio también sí María Inés también o sea bueno Lucas bueno tenemos 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 muy buen nivel en Apieta mucha gente colaborando muchos argentinos también que están en el exterior que se están sumando y se sienten identificados bueno estamos generando ese sentido de pertenencia la capacitación es una de esas cosas ¿alguien tiene alguna pregunta más? acá había una que dice Facundo Alancón ¿no? pero esa pregunta se me va del tema pero si querés contestarla contestala pero yo para seguir con la temática no, no pasa nada yo a ver yo lo que me gustaría primero es antes de terminar si querés hacer respuesta a esa pregunta pero primero felicitarlos a todos yo soy no solamente un apasionado sino mi vida está centrada en mejorar la calidad de la enseñanza y mejorar incluso cuando me tocó para mí estar adelante de la Asociación Argentina de Tenis recordarán que traje muchísima gente extranjera para modernizar creo que el tenis argentino es una potencia tenemos que revalorizar el tenis argentino ¿sí? en las escuelas de profesores tienen que enseñar sobre el tenis argentino tienen bueno acá está Talaferro pero hay hay mucha gente muy valiosa en Argentina Jerry Walterboer Tito Vázquez Pepe Lorca Cacho o sea tienen porque muchas veces cuando pasan de una edad es como de descarte ¿sí? Daniel García Pancho Mastelli o sea el tenis argentino tiene mucha gente que hizo mucha formación ¿sí? tiene que estudiarse su pensamiento en las escuelas de profesores en las escuelas de entrenadores acá Luisito me dice Alberto Sete Alberto Sete entró conmigo lo fui a buscar que era aprobador físico de Sabatini lo contraté en el año 96 junio del 96 y aún hoy es el único que queda del programa original de desarrollo ¿sí? o sea tiene 24 años en la Asociación Argentina de Tenis ¿ok? así que también Alberto Sete ¿sí? Alberto Sete como martiniano como muchísimos probadores físicos de calidad Anselmi hay miles pero a lo que me refiero es yo siempre digo y lo digo donde voy porque me siento argentino aunque viva en Estados Unidos y viva en México yendo y viniendo ¿sí? y trabajando hacia afuera el tenis argentino es marca tenemos que estar orgullosos del tenis argentino defenderlo mejorarlo y seguir innovando no quedarnos en lo que funcionó hace 15 años porque lo que funcionó hace 15 años ¿alguno de ustedes se compraría un coche de hace 15 años? vos te querés comprar vos vos agarrás el viste agarrás ves el motor de un coche de hoy es una computadora agarrás un coche de hace 20 años es un cascabo o sea es una cosa toda en cambio hoy es una computadora porque vos querés lo último bueno el tenis argentino tiene que generar lo último pero creyendo siempre en los valores del tenis argentino no en el valor de lo de afuera hacia adentro sino lo de adentro hacia afuera ¿sí? por eso producimos tantos jugadores producimos tantos jugadores por algunas razones y hay que estudiarla ¿no? y hay que enseñar a las nuevas generaciones bus con todo lo de apieta y lo segundo que quiero decir es que celebro de lo que nosotros no pudimos hacer auguro que tengan éxito y que según todos los profesores de Argentina dejen el ego dejen la mediocridad de la crítica por la crítica si no va bien a todos el negocio va a ser mejor para todos entonces creo que es importante la unión ¿sí? y el tenis argentino tiene miles de historias de egos ¿sí? de no no me siento con esto porque yo tuve más ranking que otro y porque este lo que fuera tienen que trabajar mucho en dejar el ego afuera y colaborar entre todos para hacer un tenis más fuerte en nuestro país bueno excelente creo que es un buen cierre digamos esa reflexión es algo de lo que hablamos bastante seguido con el grupo con la comisión directiva con la parte operativa y los invito al resto también a sumarse a aportar ideas a aportar profes que más profes sepan de esto que estamos haciendo con Apieta y entre todos hacer un tenis más grande como dijo Fernando así que bueno Fer antes de agradecerte quiero decirle a toda esta gente que ya tenemos armado un cronograma de capacitaciones con disertantes tanto argentinos como internacionales y vamos a ir haciendo cosas por regiones también y demás así que bueno estén atentos no más y bueno de mi parte agradecerte como hago siempre cada vez que te escucho para mí es un placer los comentarios acá del grupo dicen lo mismo la verdad que es una una oportunidad muy linda poder este nada transitar este camino del tenis escuchando el concepto tuyo tan claro y poder aplicarlo en la medida de lo posible cada uno después en nuestros clubes su escuela de tenis así que mil gracias a ver ¡Gracias!